Dile la verdad, entonces, vas a hacer agua. Mira, ahí está. O sea, ¿qué haces de verdad verdad? Ahí va, 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 ahí va. Está bien, pero ven acá, ven acá, ven acá. ¿Qué le haces que...? No, no, no. Pero venga, tía, usted sabe que la broma del embarazo de Iváncho me la hizo a mí con esta chica, vale. Me la hizo a mí. Aquí está, pero hoy se la vamos a hacer a su mamá. Vamos a sentarnos acá. Es mentirio. Eso es totalmente mentira, ustedes saben que eso lo preparamos. Eso es mentira, Dios me proteja de todo mal. Uy, señor. Sente ahí, va. Sente ahí. Ay, me tiene diversa. Y el Iván, ¿estás listo? ¿Tú te preparas para hacer papá verde? Ay, yo tiene diversa. Llámalo. ¿Tú te preparas para hacer papá verde? Llámalo, dale. Voy a traerla. Voy a necesitarla contigo. Vamos a ver, Iváncho. Vamos a cocinar. Iván, 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 que va a dejar un momentico. Iván, que va a dejar un momentico. Necesita hablar contigo. Algo serio. Señora Kelly, doña Kelly. ¿Algo qué? No sé, ni tabla contigo allá. Entonces tenemos una buena y... Sí. Ajá. Una sorpresa. Una sorpresa no, claro. No sé si la vas a tomar como una sorpresa o como... O como una no sorpresa. Madre. No estás aquí. Ahí, en la venta de tu yerno. De tu... Ahí. ¿No estás ahí? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? ¿Tienes que decir mañana? Ajá, pues bueno. Nosotros nos revivimos aquí. Iván, tú te hizo que vinieras aquí porque... Mirán, necesito algo, no está ahí, van a ir a ir a ir a ir a la verdad. No, será tu mejor. No. Usted, güey, que se va a pagar con usted, tiene que hablar con su madre. ¿Por qué te tiene que dar si tú le dices a aquel y listo? Ah, por ahí le te doy una parte que yo le digo lo mismo. Lo que pasa es que Iván, yo, hace siete meses andaba con ella. Y tú te puedes imaginar la carpeta que tiene en la mano, entonces... Vas a hacer agua. Yo. ¿Y tú? ¿No será que ese es tuyo y tú dices que... No, no. No, él sabe. Tengo que te lo diga el mismo. Eso sí no es nada. Dile, dile la verdad, mami, vine a hablar contigo ya. Dile la verdad. Una cosa así yo no lo puedo aceptar. ¿Por qué? Tú no te ves tú, que tú estás en pura puertita, puro besito, pura... Ah. Catorce años que tienes. Ah, entonces tú, ¿cómo vas a hacer tú? Oye, la dejo aquí. Aquí. Ajá, si no me meto ya en el hueco se le está ahí atrás. Porque te la trabaja de verdad, está. Para que sepa lo que es. Yo no sé. O sea, aquí yo no lo voy a asustar. Tienes que esquilarle una casa o llevársela que no sé. ¿Y por qué? No, esa es igual. Como tú vas a traer ahí, viste. ¿Cómo vas a traer una...? Ahí embarazada. ¿Cuántos meses tiene la...? Ahí tiene hasta la ecografía, tiene ahí... Sí, sí, sí. Ya tiene todo que te muestre que... Ayy... Mira, que él y tú vas a esa abuela, ya te vas... Ya está buscando todos los papeles ahí, ya tiene un papelerío ahí. No sé, Iván, cómo va... Ya no, mira, aquí está. O sea, aquí sí de verdad, verdad. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está la barriga, tiene... Ya tiene seis meses que tiene, ¿vale? Ah, yo la mandé a embolta, pero no. Esa es culpa tuya, Daniela. Es culpa mi. Ah. yo no sé qué te la presentó no te presentaron viste desde el colegio empezó la vaina yo no sé eso ya te toca aceptar la culpa mía que una cosa de ese no yo le dije algo y banco ahí están no yo no sé bueno tiene 15 años y van 14 y tienes tú y abajo sea abuela no 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 imagínate no 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 usted no se manda y ¡Suscríbete! ¡Los de la madre! ¡No hay gracia! ¡Los de la madre! ¡Mimagina de tal resulta que tu mamá reconocen! ¡Los de la madre! ¡Ya saben! ¡Ya saben! ¡No, si adviérteselo! ¡Adviérteselo! ¡Adviérteselo! ¡Ja, ja, ja! ¡Jolita! ¡Nooo! ¡Que le va! y y y y y y y y y